A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas otra vez Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas otra vez Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Y sigo mi cumbia A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas otra vez Yo te digo adiós Yo te digo adiós chiquito A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas otra vez Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas otra vez Porque la vida es muy corta Y a tú no me importa Adiós Adiós